Pero el tema es que justamente es un problema que tiene el conjunto de la sociedad planteando, nosotros lo planteamos en esos términos, planteándose cuál es su relación con el sector no urbano, con todo lo que no es lo urbano. Y digamos, esta visión incorpora un conjunto de dimensiones en donde no solamente está la cuestión de la ocupación territorial, las tecnologías que se utilizan, los saberes ancestrales que se pierden, sino también, digamos que nosotros vemos que muchos compañeros productores que hoy viven en el conurbano, viven ahí porque justamente hubo políticas que los hicieron que se tuvieran que ir. Entonces la falta de desarrollo rural en las provincias fue la que generó este hacinamiento. Y la única manera de encontrar una solución es pensándolo como un problema del conjunto de la sociedad. Nosotros lo que decimos hace muchos años es que vamos a lograr que estas luchas que vamos llevando adelante en cada lugar, todos los días, en diferentes territorios, de diferente forma, que a mucha gente aparte le cuesta la vida, digamos, no es solamente una cuestión de, digamos, de... Bueno, le cuesta la vida a veces concretamente y después en cuota, porque todo lo que tiene que ver con lo que vos contás en tu libro, es algo que hay que asumirlo como sociedad. Y por eso nos parecía muy importante lo de tu libro, porque, digamos, poder cuestionar de alguna forma, quizás ir al centro de, digamos, de lo que es para cualquier familia el alimento, lo que una madre le da a los hijos pensando, gracias a un sistema de comunicación absolutamente, digamos, perverso, que le está dando amor, que le está dando alimento, que le está dando un futuro y le está dando todo lo contrario. Entonces, de alguna manera, estamos un poco trabajando en eso. Estas reuniones que hacemos en Cancillería, estos encuentros con las organizaciones sociales, digamos, con urbanas, digamos, tienen que ver con ese proceso. O sea, pensar que un nuevo modelo rural va a surgir como una discusión del conjunto de la sociedad. Y que entonces, y tenemos que partir de la base de que los modelos tradicionales, que aparte son un gran negocio para una cantidad importante de empresas, los tenemos que ir, digamos, reemplazando. Nosotros decimos que la soja, uno coyunturalmente puede entender, aparte siempre estás hablando de una transición, lo que significa. Para nosotros, la soja, para la Argentina, la soja es como el petróleo de Venezuela en términos de divisas. Así es. No podemos, digamos, dejar de desconocer eso. Pero ¿por qué la pampa húmeda no es la huerta del mundo, en vez de granedra del mundo? Podría hacerlo perfectamente. Otros países lo hacen, digamos, y con peores condiciones ecológicas. Entonces, ¿por qué nos encontramos, por ejemplo, que a veces tiene que ver con cierto tipo de políticas muy sectoriales, pero que en San Pedro hay gente que desmonta montes de durazno para poner soja? Sí, señor. O sea, con todo lo que significa eso en términos de mano de obra, de calidad de vida, de un producto que, digamos, requiere mucha más posibilidad de industrialización, de mayor valor agregado. Bueno, nosotros venimos, un grupo de compañeros que venimos trabajando fuerte en lo que es la construcción de la institucionalidad para el desarrollo rural, que hace muchos años, digamos, en la Argentina, que de alguna forma copiamos el modelo de Brasil, más que que nos impusieran, digamos, en realidad, ya militamos un modelo porque ellos tienen dos ministerios que en realidad se pelean, y tenemos los campesinos sin tierra que, gracias a la ley, van a tomar tierras y, digamos, apoyados de alguna forma por un ministerio y otro ministerio que apoya a los terratenientes que no dejan que se... Ellos expresan. El Estado también es importante que un poco aparezca esto. No deja de expresar las propias relaciones de poder que hay en la sociedad. Entonces, las políticas también, y las políticas muchísimas veces, la mayor parte de las veces, son contradictorias, no porque sean contradictorios los funcionarios, sino porque en realidad la matriz de poder que está pugnando, disputando el Estado palmo a palmo, también es contradictorio. En la medida que nosotros estamos trabajando también en el proceso de unidad con las organizaciones, en discusión de modelos productivos nuevos, alternativos, eso también tenemos un avance importantísimo en el INTA, pero también nos falta un montón, y eso lo digo como trabajador de INTA. Pero de todas maneras, en la medida que podamos tener una alianza, hay que recordar también que siempre nos miden por los votos. Entonces, la verdad que cuando dicen, bueno, pero los agricultores familiares, ¿cuántos son? 200.000, 300.000, 400.000. Pongámosle que, digamos, entre lo que no logramos censar, somos 700.000. Y bueno, es la matanza. O sea, ¿está? Entonces, si nosotros... No, pero si nosotros no logramos incorporar el conjunto de la sociedad, y por eso un poco, cuando apareció tu libro, que la compañera nos comentó, que a veces a comprarlo, ¿pero por qué? Y después te vio justo en un programa. Estaba sapeando y apareció en un programa de nuestro. Claro. Pero, ¿qué pasa? Esa discusión es la que, en realidad, sí le puede tocar a toda la sociedad. Entonces, por eso, estamos muy contentos con tu libro, y digamos, con la militancia en el tema, y me parece que va a estar bueno que podamos, a partir de sensibilizar a toda la comunidad, lograr, digamos, que esta realidad vaya cambiando. Está empezando a cambiar, está empezando a cambiar. ¿Necesitamos mucho más apoyo de toda la sociedad? Seguro que sí. Nosotros pensamos que tenemos que tener un Estado que se meta en todos los temas, que regule la economía, que diga lo que tiene que sembrar un tiempo y lo que no tiene que sembrar. Ese es un Estado poderoso, que planifica todas las áreas de la economía y que, en todo caso, regule y garantiza una renta, digamos, como corresponde a cada uno de los autores de la cadena. Ese Estado es un Estado poderoso que hoy no lo tenemos. No tenemos el poder suficiente. De hecho, cuando, en una medida, como fueron las retenciones móviles, que si estuvieran instaladas hoy tendríamos más de 4.000 millones de dólares, más en nuestra, digamos, de reservas, nosotros perdimos esa batalla y la verdad que, bueno, la correlación de fuerzas no dio como para, digamos, algunos podrán decir que sí, bueno, evalúa el que está en su momento en el gobierno, pero eso pongámoslo como un hecho casual. Pero fue una medida de intervención en un mercado. Ahora, cuando vamos a la cuestión, digamos, de los alimentos, en general, de la tecnología, y esto que decís vos, y me encanta, porque los agrónomos tenemos berretín de esto, digamos, yo no puedo tirar nada de mi casa, aparte vengo del campo, no puedo tirar una botella de plástico, porque en el campo se usa ocho veces una botella de plástico, hasta que acá se tira, te vuelves loco. Pero, ¿qué pasa? No, si uno aparece una palabra, pero es así, por eso me encanta que después nos conectamos. Pero, ¿qué pasa? Hay un discurso de la academia, de la... bueno, hay un discurso cientificista, digamos, que Irinta forma parte de eso, en donde la tecnología, y lo digo esto, digamos, porque estas contradicciones y estos debates y disputas también se dan dentro del INTA, digamos, en donde pareciera que toda la tecnología nueva es progreso, que el progreso en sí mismo es apolítico, digamos, y que en el progreso no hay ni vencedores ni vencidos. No es así, eso no tiene nada que ver, que hay negocios detrás, fuertes negocios, paquetes tecnológicos completos, digamos. Tenemos compañeros que hacen investigaciones en maíces no transgénicos que perfectamente rinden menos, pero necesitan menos insumos, son más rentables. Sin embargo, esas experiencias no las podés publicar prácticamente en ningún lado. Entonces, ahora, ¿qué pasa? El poder que hay en las transnacionales, en la Argentina, si nosotros decimos que está transnacionalizado el mercado de alimentos, digamos, menos costos son todas las extranjeras. O sea, ¿quién controla la inflación? ¿Quién puede decir, mirá, minchela, pelota, que si no, aumenta los precios? Más de 200, 300% de rentabilidad en un montón de productos cuando analizás las cadenas, digamos, sobre todo en verduras en los supermercados. Entonces, esa matriz de poder, la única, por lo menos nosotros humildemente lo interpretamos así, digamos, se puede, digamos, romper cuando hay poder popular detrás. Y ese poder popular lo construye la sociedad y las organizaciones sociales, básicamente, que después, digamos, que ese poder popular condiciona la política pública. Porque, digamos, de hecho, es más, en el mismo ministerio, quienes estamos en el ministerio, como muchos compañeros decimos, bueno, miramos el frasco, digamos, el vaso, mitad lleno, mitad vacío. Ahora, a nosotros igual, no nos ha ido muy bien en el ministerio, tenemos el ministerio, tenemos la subsecretaría, pero estamos remando en dulce de leche todo el día, digamos, para sacar los presupuestos que necesitamos, digamos, para discutir los temas. Bueno, ahora, es parte de un proceso en el cual un sector que es poco poderoso, que de alguna manera también está en un proceso muy crítico de construcción de su propio futuro. Nosotros vemos el problema más grande con los compañeros que están en el campo, que los pebes se quieren ir. Porque lo urbano, o sea, si llegás a poner la televisión, ponés la televisión, los pebes se quieren ir. Digamos, la reproducción de ese sistema, ya no solamente ahora porque te expulsa las hojas, te expulsa la tierra, sino que en realidad no estamos pudiendo plantear, concretamente, también a nivel del sector, un modelo en donde que sea apetecible. Porque no hay infraestructura, porque no hay un montón de cuestiones. No solamente todo lo que pasó con Tomkins allá con el Acuífero Guaraní, sino que intervino directamente y todos los compañeros que tenemos delante de la Hacienda y Tierra el viernes... No, no, bueno, a ver, pero la pregunta es la justicia. Yo digo porque hay una cosa que por lo menos lo analizamos nosotros. Si nosotros entendemos cómo es la matriz que tiene el Estado, hay, por ejemplo, ¿por qué nosotros decimos que hay que cambiar la Constitución del 94? De 1994. Porque no es cierto que se pueda meter en la tierra a alguien del Gobierno Nacional. No, se puede meter. No hay manera de meterse. Esa distribución de la provincia y los gobiernos provinciales, muchos de los cuales negocian con la tierra, hoy por la Constitución del 94 pueden hacer lo que quieran. Por eso nosotros proponemos la modificación de la Constitución del 94. Ahora, ¿logramos instalar el tema de la Constitución? No pudimos, no pudimos, no nos dieron la correlación de fuerza. Entonces, cuando los compañeros dicen que tenemos que participar, que queremos participar, que a través que participar no es solamente participar en las organizaciones, en la lista, en los cargos, en construir poder y que esté el pueblo, digamos, realmente, porque si nosotros en estos dos años no logramos esto, que realmente sea la gente, digamos, de carne y hueso que vaya ocupando los lugares, ¿qué pasa? Pasan estas cosas. En muchos casos tenemos muchos políticos que trabajan de funcionarios de políticos, que, digamos, se ponen para el lado que el sol está calentando, pero además, digo esto porque si fuera eso nada más sería sencillo, tenés un partido político al cual tenés que votar y se terminó. No, hay un discurso instalado en la sociedad, sobre todo en el sistema científico tecnológico, que en realidad propone este modelo, el modelo de la soja, el modelo de los transgénicos, el modelo, digamos, del agronegocio, pero además hay otra falacia que en realidad es lo que tenemos que nosotros desarmar de que la única manera de darle proteína barata a los compañeros es produciendo pollos envenenados, digamos. Eso también pasa. La única manera es armar la fábrica de chanchos, o sea que la gran industria es la que va a poder resolver el problema de la alimentación nuestra argentina. Bueno, nosotros tenemos el desafío que construimos nosotros, no va a venir nadie a construirlo con nosotros. Esta es la verdad. Ahora, depende de que estos espacios que nos encontremos, que construyamos poder y que después además aspiremos, como están haciendo los compañeros, a ocupar lugares, a discutir con los compañeros, digamos, de los funcionarios que están más cerca de los problemas. Los intendentes son los tipos que están más cerca de los problemas. Entonces, eso está bueno, pero te encontrás con muchos que dicen yo no tengo instrumentos. La ley de tierra, la ley de tierra, digamos, que propuso la compañera Alicia Sánchez, le da instrumentos a los intendentes, por ejemplo, para liberar ciertas cuestiones. Ahora, una ley que hubo que trabajarla, hubo que militarla, pero, bueno, lo mismo tenemos que tener a nivel nacional. Lo mismo tenemos que cambiar la constitución. Nosotros necesitamos muchos más años, digamos, de gobierno popular para poder realmente hacer una cantidad de cambios. En el Ministerio de Agricultura, todavía, en un montón de áreas, son las corporaciones las que siguen imponiendo a los funcionarios y además la agenda, pero aparte, en algunos casos porque pueden poner plata, en otros casos porque el tipo que tenés está convencido de eso. Y lo peor, el tipo está convencido de que tal o cual cosa es la que le hace bien a la Argentina. ¿Te das cuenta? Bueno, yo creo que este tipo de comisiones presentan este debate, pero si no tenemos poder popular para cambiar las cosas, no las vamos a cambiar porque ningún gobierno siempre va a tener que estar mediando con el poder que tiene y que sea Cristina la Presidenta no tiene que decir que tenga la suma de poder. No es rey, no vivimos en un reino. No puede decir vos haces esto o haces lo otro. Se dan cuenta.